¿Qué cosa linda cuando te enganchas con una serie? ¡Pero engancharte de verdad! De esas veces que te enganchas y lo único que podés pensar es ¿Cómo y cuándo vas a poder mirar nuevos capítulos? ¿Y cómo podés hacer para generar más tiempo en tu día y poder ver un capítulo más? Está, de repente si no me baño en las mañanas puedo ver dos capítulos en vez de uno. ¿Vos no podés estar más enganchado? Te preguntan cualquier cosa y respondés con diálogos de tus series favoritas. Está re pesado el calor, ¿eh? A vos nunca te sirve nada. Si hay frío, hay frío, hay calor, hay calor. Verraco, malparío, gonorrea. Netflix me solucionó la vida. Porque si hay algo que odio cuando estoy mirando mis series es cuando te aparece La ruedita de la muerte. ¡Uh! ¡Ahhh!